¡Suscríbete al canal! Si tú ya no le amas, a ti es un hombre muy bueno No solamente conmigo, tú te vienes a ser mujer Esto es una gran mentira, que cuando se lo he dicho Que no te vas a confesar, que no te vas a ver Que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas Que alguien me diga de mí, yo tuve y tuve Que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas Que no te vayas ¡Gracias! 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 ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Páralo aquí! ¡Páralo aquí! ¡Ustedes tienen que vestir a la m...